¿Cómo pasamos? ¿Recuerdas que hace poco, parece que unas horas, estábamos pensando en ser mayores, en fumar un cigarro delante de tu padre y tener unos duros para tomar un vino? ¿No? Ya lo hemos visto todo. ¿Y qué? ¿Cuánto has adelantado? ¿Cuántas palomas mágicas podrían salir ahora de los pliegues que abundan en tu piel? ¿Qué decir a esa gente que espera que demuestres las torres construidas con las prometedoras rayas de tus manos? No bajes la cabeza, no cierres el telón y vamos a explicarles los pasos de aquel truco de fumar a escondidas, de amar entre los cetos y beber solamente pensando que bebimos, mojándonos los labios con la sed del deseo. No vayas a pintarte de ayer al camerino, porque en cualquier centímetro de las cortinas podremos dibujarles un mimo con los gestos que abarquen el total de nuestras vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!